las estoy harto esta gente que me paga tiempo loco estoy bien harto porque no me pueden pagar lo vas a tiempo yo no entiendo Que paso compa Martin, que bueno que viene Tenemos una situación aquí, oiga Estoy harto de esta situación, quiero que por favor Si se encargue con su gente, que tengo una lista aquí De varia gente que no me ha pagado Hay gente también que se está pasando la línea Y si quiero por favor, si se puede encargar de esto Te lo pido de favor Claro que si, oiga Delincuentes que ha graduado Se sirven bien al patrón Ellos matan y torturan Porque son fiel al viejón Ellos arriesgan su vida Junto con el pellejón Cada día, bien preguntan ¿Qué es lo que haremos señor? El jefe no más ordena Que ellos hacen la acción Levantando todo el día La sangre es su perfección Los que tenían deudas grandes Ya no se encuentran con vida Los soplones no se digan Se torturan día a día Se ríen de su agonía Hasta acabar con su vida Si tienen deuda pendiente No se repórtense si no Ya saben lo que les pasa Ya conocen al patrón No se vea para nada A ordenar ejecución Muchas veces improvisan Las matanzas que les dan Otras veces analizan Y lo hacen con calidad Delincuentes ya graduados Con mucha especialidad Los que tenían deudas grandes Ya no se encuentran con vida Los soplones no se digan Se torturan día a día Se ríen de su agonía Hasta acabar con su vida De la copa Santiago Y no quitamos el dedo de reglones ¡Adiós!